Muy buenos días, tardes o noches, soy Arco Kuhn, soy Chesair y bienvenidos a DASAIR En el vídeo de hoy, después de traeros el Mega Starter Pack de One Piece, os traemos una caja enterita de sobres del 25 aniversario de One Piece de Panini Así que vamos a abrirla enterita y sin más dilación, ¡vamos allá! Pues aquí estamos con la caja de One Piece Sí, bueno, vamos a verla un poco de cerquita, por ejemplo, ahí, que son 8 cartas por sobre, aquí lo del 25 aniversario Aquí tenemos los precios, bueno, que vienen 18 sobres Y tenemos aquí los precios, que son en España 2 euros, ¿vale? Y en Italia también, y bueno, aquí tenéis diferentes, diferentes precios, ¿vale? Y por aquí nada más, y vamos a comenzar, la caja es bastante sencilla Chesair hace los honores Vamos con el cute El cute es súper cute, siempre kawaii Ahí está, del precinto oficial de Panini Ya vamos a encontrar, pues, con 9 sobres en cada lado, ¿vale? Entonces Chesair va a elegir uno de los lados Este mismo Y voy a elegir otro Y lo aportamos 9 9 por aquí también Y nada, ¿comienza Chesair o comienzo yo? Comienza tú mismo Comienzo yo Este lo voy a dejar para último porque tiene esto así blanco Y me hace, pues, como... Buena vibra, ¿sabes? Yo lo tengo por abajo Entonces, ahí Pues vamos a comenzar, ¿no? Con la apertura Vamos a colocarnos bien Ahora que podéis ver todos Bueno, el sobre es de papel, ¿vale? Y te vienen aquí, pues, las 8 cartas Algunas pueden ser rojas, como podéis ver en el vídeo del Starter Pack Pero en este caso no tengo ninguna ropa Alguna saldrá, seguro Ahí está, mira Este se enfrentó a Zoro Es de los de... Eh... Pueden ser, cualquiera de ellas puede ser brillante, ¿vale? Pero aquí tenemos otra parada Aquí tenemos... Eh... No sé quién es Yo tampoco Aquí tenemos a... La puro jirreo, barba negra con su frutita La jami jami no mi o la dark dark fruit, en inglés Tenemos aquí a Nami Y por último tenemos a... ¡Uy! Mira ¡Anda! Gomu gomu no mi Que en verdad es la ito ito no mi Model onica Ahí, es pollo Y bueno, aquí tenemos el gangan fruit, ¿vale? Es lo que nos ponen Para que no haya... Bueno, bien, bien Sí, sí, sí Vamos a apartar las... Las follas, sí, un poco Ya tenemos... Dos Parallel y dos frutes del diablo Sí Ni tan mal Vamos, por aquí ¿Tocas rojas? No Le van a tocar todas las rojas H6 Uy, perdón Uy, tenemos aquí al personaje favorito de nuestro gran amigo Jairo Vale, un saludo Es Ivankov Le encanta Va a hacerse cosplay de él Entonces, pues aquí Un gran saludo Para Jairo Porque es su personaje favorito Por aquí Esta, esta es la de Usuf Esta es la... Ah, esa es Kajak La novia Usuf Este paisano no sé quién es Me suena, pero no, claro ¿Otro Jinbei? Mira, así os dais cuenta de la diferencia entre la Parallel y la Normal ¿Vale? Otro... Vaya repetidas en los sobres Bueno, este es Kizaru Kizaru, de la luz Que me gusta mucho Esta Parallel, mía que Parallel me tocó Una ninja Y hoy, esta sí está guapa Entonces, bueno Por aquí Dos Parallel, maravillosas Con cada sobre Una roja Ahí está Esa va a ser guapa Bajamos siempre para el final Y tenemos ¡Uy, Yasuf! De joven, ¿no? No, es así actualmente Ay, no le recuerdo de otra manera Es un Hussbandon ¿Le recuerdo de otra manera? Te juro El hermano de Sanji, creo Una de la familia de Sanji Sí, uno de los hermanos Enel Ay, y me cagó Uno de los del Gorosei Eh... Reverse Reverse Parallel Parallel, eso, hombre Tenemos aquí a Nico Robin Luffy Afro Cuando lo combatió contra Foxy Usuf Y... ¡Uy, qué guapa! ¡Ay, la familia de Franky! Sí, sí No, la familia no Bueno, la tripuda sencilla, ¿no? Al principio ¿Qué es esto? No lo sé Decínoslo en los comentarios Bueno, un recuerdo de Franky Sí Qué guapa Son rojas ¿Vas a apartar las rojas aparte? Sí A apartar las rojas aparte Como bien su propio nombre indica Pues la Parallel y las normales Vamos a continuar Abriendo sabrecitos Cosa de algo más rápida ¿Algo rojo, no? Pero tenemos aquí a Trafalgar de Waterloo Tenemos a Donkey Soto y a Flamingo Otro de los personajes favoritos De nuestro amigo Jairo Saludos de nuevo ¿De el que también se haga cosplay? Sí, se va a hacer cosplay Ojalá Un león Un gato Un gato Un michi Oh, un escualo Sí El ¿Cómo? Ay, no cago con el nombre de las cartas Que es Parallel Parallel Uy, aquí Tercer personaje favorito de Jairo Aquí en las cartas estas Vaya triunfada ¿Qué dislike nos va a dar Jairo? ¿Qué dislike más grande? Bastante bien Las dos Parallel Qué guapa No me acuerdo quién es esta Y Sanji Y la fruta de Keith Magnet, magnet fruit Muy bien Y por aquí Continuamos Esta también tiene esto Tengo la primera que apartas Este va a ser la buena Uy, uy, uy Pero mira Uy, o no Aquí hay rojo Y bueno Para el final Para el final Ahí Venga, va Ah, este es el almirante Este controla Los elementos No, solo la madera La tierra, el bosque O algo así, ¿no? No sé Sí, creo que sí ¿También me dijiste los elementos? No, no Uno de los cuatro elementos ¿Qué es eso? Bueno, la tierra, la madera O algo así Frankie Uy, un rey Este paisano no sé quién es Vaya mazado Vaya mazadísima Uy, otro mazado Este es vara blanca Este lo odia Jairo Este Jairo no le gusta nada Pero bueno Por eso no le vamos a saludar ¿La novia de Sanchez? Creo que sí Que tiene aquí otro Aciclope Ay, no sé Otra Rep Reverse Qué mal Y bueno, bueno, bueno Ay, qué guapo El comienzo de la serie casi The opening Sí, también cuando se lanza el mar Qué guapa Sí, sí, sí A ver Con lo siguiente Y otro Le quedan dos sobres Sin contar este Sin contar este, vale Bueno, tres, tres Ay, perdón, tres No me acuerdo de ese Kobi, capitán de la marina El Este paisano El padrino Esta Va con Kobi siempre Uy, Kizaru Paralel Qué bien Uy, Lau Paralel También Dos muy buenas Entonces, espera Reparto Ay, Zoro Uy, Zoro A ver si me toca Sanji ¿Qué nos falta? Aquí esto Y este Neptuno Rey Yo qué sé Mira, esta es la última Bueno, con hora lleva Sí Aunque parece más poderosa Eh... Poseidón Esa, Poseidón Sí Esta es la hostia Uy, Rey Leite Vaya dos Ahí buenos, eh Vaya dos buenos Uy, Ako Iji También muy bueno Un Tía de Rosario Rex Un Tía de Rosario Rex O un Velociraptor Uy, la Mera Mera No Mi Y esta Otra que no le gusta nada a Jairo Paralel Super Me encanta esta Oh Y ¿Me ha caído? Un dragón ahí que se parece caído Decirnos si es caído Igual es caído de joven No, en plan de cartoon Pero se parece mucho Bueno, guay Pues estas van para Y estas para aquí Nos quedan dos sobrecitos a mí Y otros Nueve Así sale Vamos a ver si hay una Ah, sí roja Sí, sí, sí Voy para atrás Va Uy, Baggy Lo de otro de Gorosei Oh, Brock Uy, Chef en... En paralel Luffy Luffy, no, no, normal Cuando tocan las rojas Toca una pal y esa Ese Uy, Chopper Ay, qué chula Oh, qué guay Hablando de Chopper Qué guapa Qué guay Está utilizando los cuernos como Como tirachines El usuf Pues este para aquí Era la pasta igual es Y este para aquí Y nos queda mi último sobre Maravilloso Y prodigioso A ver, el que es apartado era Sí Pero estaba clarísimo Estaba clarísimo Que iba a salir Una roca Este es de los De Big Mom Ah, vale Uno de los hijos De Big Mom Verdad Uy, este es Tocho También, eh Este ha sido Las enseñanzas De Mihawk El que nos faltaba De Gorosei Este tiene Unas de las espaldas Negras De como Yoru De Mihawk Este es el que nos faltaba Ya está Todo Gorosei completo Porque abrimos otra caja Esta está en paralel Esta también la tenemos en paralel ¡Oh! ¡Ostras! No se había tocado nunca Luffy Yard Five Es la número 8 De la primera página Ojalá está en paralel Este Y ¡Oh! Muy bien Para ti cuando le pide a Cheteto Cuando le pide a Cheteto ¡Qué guay! El culo de Sanji Maravilloso A la rompe el momento bonito de Sanji Y le toca el turno Y la palpa acá A Cheteto Rápidamente Las palas mías Ahí para que veáis Ahí está Y Turno de Cheteto Va a hacer el más fuerte Que yo seguro ¡Oh! Perdón He sido yo El tripo de voló Por las voladas Voy Lo he movido Vamos allá Uy Ya hice spoilers ¿Cocodrilo? Creo que no lo teníamos Bien Creo que no nos ha salido Ay Lucy era Lucy Lucy Uy Frankie Súper chulo Creo que hay cartas Que no teníamos No 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 salió Ninguna Que no Tuviéramos ¡Oh! Marcos Phoenix Así que no lo teníamos ¡Eh! Super reverse Que siempre está bien ¡Ay! Qué chula Ay, ay Muy bien ¡Qué bien empezamos! Empezamos Empezamos fuerte Se empieza fuerte ¿Cuál tienes que hacer roja ahí para el final? Esta de aquí era Eh Eh Vamos a partarla así Por si acaso Aquí nada A ver si quiero Vamos a empezar Nada, no Muchas cartas buenas Ninguna roja me refiero Bien La Marina Se convierte en el Buda Este no me acuerdo ¿Cómo se llama? ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Sands en Paralel! ¡Sands en Paralel! ¡Buena! El Padre de Sanji El Padre de Sanji En Paralel también Oye, como a poquí de un sub Sí ¡Oh! ¡Ey! Ya bien Ya me hice el spoiler Buenísimo Pues no te lo comes ¡Buenísimo! ¡Olé! Nos faltaba justo Sanji El único que nos faltaba Para hacer la tripulación de Luffy Era lo único que nos faltaba Sí De esas blanquitas Así que genial Y vamos completando Ojitas de la colección Correcto Cuando la tengamos completa Ya haremos un vídeo Sí, que además La vamos a tener completa 100% Uy, mira las hojitas ¿Bismón de joven? No ¿Bismón? No, no, no Es la tripulación de barba Ay, es de barba negra Es verdad Le di la cara de Bismón Te lo juro Es de barba negra ¿Será hija de ella? No Te juro que le vi la cara De Rose No sé qué Sí, la de La de tres rosa De rosa, hombre Un hermano creo que de Sanji De Sanji, sí Oh, Boogie Paralel Boogie Paralel Me gusta, me gusta Un samurai Sí, este no sé quién Otro del Gorose ¿Este no lo teníamos? En serio que no Pues entonces ahora sí Los tenemos todos ¡Olé! El Luffy Zombie ¡Ay, qué guay! ¿Cuándo van a luchar contra Skualo? Qué guay, sí Primero para Bueno, mola mucho Esta para acá Esta para acá Esta para acá Sí Bueno, va bien la cosa Va muy bien la cosa Vale ¡Jolín! Vale, vale Elegí bien La que va con Smoker, ¿no? Creo que sí No me acuerdo el nombre ahora Un señor No sé quién es Ay, que con Moria Uy El padrino de antes Pero en paralel Uy, AIDS Con la mera mera no paralel El falso Kaido El falso Kaido El Pink Kaido Oh, Luffy ¡Qué guapa! Esta sí es brutal Esta me encanta Esta sí es brutal Es que son muy guapas estas Siempre es un momento muy épico De la serie o algo así No sé, me gustan Uy, y AIDS Ya vimos a Frankie Bueno, maravilloso Frankie Se le faltaba alineado El padre de Frankie Justo ¿Smoker? Es verdad, es el padre Por si alguien no lo sabe Sí ¿El gigante Mihawk? Que no Es el gigante Mihawk Otro del Gorosei Pero en paralel Qué bien Bien Ojalá tiene todos los del Gorosei en paralel Y la siguiente Tiene los gigantes paralel Y Nami Bueno, mira, nos salen las par Y las no paral Bien Ni tan mal Bien, bien Va a abrir la cosa Bueno, las rojas son muy agradecidas Salen bastante Y no se les ha repetido en ningún momento Que igual no lo es Pero yo creo que sí Ya, tiene muchos hermanos ya Según nosotros Hermanos de espadas Creo que tiene la fruta esa Ese es Kaito Kid En versión One Piece Otro Gorosei Uy, Brock Ese está chulo No lo teníamos Ese está guay Uy, qué chulo De barba blanca No ¿Ese es lo que cuál es? Sería de barba negra Pero no Porque las tres caras son de barba negra No son tres calaveras Fíjate No, por eso Esto es de Kaido Ah, no Yo pensé que era de barba blanca No Por el bigote Para la banca trae un bigote así Claro, yo vi un bigote Un especie de bigote Ostras Oh, qué guay Dos flamingos contra cocodrilos Qué chula, ¿no? Mingo Móximo, mingo Móximo, mingo Es cuando le llamas y todo Te va a reventar, mingo Eh, no Aquí no sé qué Qué mono No sé quién es Yo tampoco Big Mon Big Mon Esa no es tan mona ¿Cuándo era? Dos segundos Oh, Jim Bay Paralel De esas Paralels son una pasada Qué brillante tiene Oh, Marshall Dittich El único personaje que faltaba de los favoritos de Jairo Ya tenemos los cuatro Es que vaya dislike que nos vamos a comer de su parte Vale, Usu Y Usu Por ahí Sí De aquí he roto esto Y... Y el favorito Ahí no hace falta que vaya a hacer más Cospio porque ya lo hizo Uh, pues sí Jolín, te toco las tablas rojas a ti Jeje, elegí bien Nico Robin Uy, Doflamingo Doflamingo Eh... Ben Bartolomeo Bartolomeo Siempre lo confundo con Hiena Tiene la fruta de los espinos Hola Hiena La novia de Sandy Parallel, creo Zoro Zoro, primera temporada Una espada china Tengo que ponerme más al día con esto Samurai que no sé quién es Eh, Poseidón Sí, así yo no sé Es Poseidón pero en verdad tiene una mujer Uy, cuando habla por Robin, qué guapo Sí Una pasada, eh Guapísima, tío ¡Queda el último sobre! Vamos a ver si... Abrelo espacio y suave para guardarlo si quieres Yo le guardo una Ah, es verdad Pues nada, tíralo, reviéncalo No, pero igualmente la he abierto perfecta Sí No hay roja No No me acordaba Ah, no me elegiste ni el sobre ¿Fuiste tú? Eh, un señor enmascarado No sé por qué es Oh, el mejor personaje de One Piece que existe Y existirá Eh... Nunca nos tocas en Parallel, tío ¿Ureka? Sí Shinbei Shinbei Ay, no me acuerdo el nombre Odin Odin Que luchó contra Barbaro Blancara No, contra Gold Roger Contra Gold Roger Joder, siempre confundo la historia Oh, qué guay Vale, dos Parallel Choper repetida, pero bien Muy guapas Bueno, bien Y esto ha sido pues lo que le ha tocado a HSI Estas son las... Las escenas ¿Qué haces? Creo que las tuyas son señas a Parallel Vale, pues entonces las escenas A mí me tocaron cuatro escenas Y HSI cinco Vale, o sea, vienen nueve escenas Es decir Uno por cada dos sobres La mitad de los sobres tienen escenas en una caja Renta la caja, gente Una caja, renta bien 18 sobres Como ya visteis A dos euros, serían 36 euros Vas a repasar las Parallel Que no me tocaron Y ir despidiendo el vídeo ya Sí Pues estamos en redes sociales Recordad exactamente que seguimos por redes sociales Tanto estará en Twitter como TikTok Si os ha gustado el vídeo Eh... No hace falta que le deis like Ni que comentéis Pero por lo menos Si no estáis suscritos Suscribiros Para traer más comentarios Que mira, os dejamos aquí Botón, clic, clic Doble clic aquí Y ya suscribís No hace falta ni que salgáis La deis a suscribir Que está muy bien también Pero por aquí Y por aquí dos vídeos Que pueden ser de vuestro gran interés Así que nos vamos a despedir Pues con el culo de Sanji Vale Y mira Os lo pedimos así Que os suscribáis Mucho, mucho Y sin más dilación Muchas gracias por el vídeo Y hasta la próxima Adiós Adiós